Buenos días, en la sesión de hoy vamos a dialogar sobre dos posiciones económicas que se las maneja o detenta a nivel de los países, tratando de identificar cuál de ellas conviene dentro de lo que significa el desarrollo del comercio internacional. Y por ende como elementos o instrumentos fundamentales para generar recursos a los estados. Estamos hablando de libre comercio y del proteccionismo y al momento en el que desarrollemos esta temática yo les invito a que formemos parte o tratemos de ponernos en las posiciones de los diferentes actores que intervienen dentro de este proceso. Porque seguramente hemos escuchado mucho hablar sobre la necesidad de que en nuestros países, a nivel de países latinoamericanos, se implemente precisamente un sistema proteccionista que de una u otra manera comience a proteger a la famosa industria nacional y por ende al sector productivo y ese tipo de cosas. Entonces de repente como que tenemos bastante bien aprendida la lección de que nuestro sistema debería ser proteccionista. Eso bajo las ideas cepalinas que se las había manejado eminentemente por el autor Raúl Previch y que se ha implementado ya durante 50 o 60 años acá en el país. Pero bueno, antes de visualizar este tema, a mí me interesaría mucho que nosotros nosotros identifiquemos cuáles son los actores que pueden ser beneficiados, que de repente no tanto, pero que de una u otra manera intervienen en este proceso. Estoy hablando por lo menos de tres actores. El uno, el Estado, que es aquella figura jurídica, que en este caso tiene la potestad de implementar una determinada política comercial, sea ésta asociada con las doctrinas del libre comercio, o sea que se la asocie con las doctrinas del proteccionismo. Pero es el Estado el que instrumentará este tipo de decisiones a través de los organismos competentes y también sujetos a la norma internacional que viene de la Organización Mundial de Comercio y de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, el Estado viene a ser un interviniente directo dentro del proceso de fijación de una política comercial. Asimismo, los que intervienen directamente en este proceso, que son las empresas importadoras, exportadoras, quienes a través de las gestiones de comercio internacional deberán precisamente sujetarse a aquellas disposiciones de los Estados para poder nacionalizar las mercancías, en el caso de que hablemos de importaciones, o de repente manejar sus exportaciones alineadas también a las directrices que den los Estados. Y en tercer lugar, deberíamos poner a los consumidores, sean estos nacionales o extranjeros, como aquellos que, al fin y al cabo, tendrán la labor de comprar un determinado producto y serán aquellos que pagan las deficiencias o ineficiencias en la fijación de precios dentro de los cuales podríamos nosotros estructurar como una especie de cadena de costo precisamente aquellos elementos fijados en la política comercial. Entonces, tenemos tres actores, al menos tres actores, digo yo, que son o que deberían analizarse dentro de este contexto. Pero bueno, antes de eso, es importante que ubiquemos las dos corrientes de pensamiento. Estas corrientes de pensamiento que, en una primera instancia, nacen, digamos así, a partir de 1945, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, y se ponen dos corrientes antagónicas, digamos así, a nivel mundial. La una asociada con el capitalismo y el capitalismo con el libre comercio y la otra asociada con el socialismo, y el socialismo, en cambio, lo que decía es repartamos la riqueza a los diferentes estamentos poblacionales. Esa consideración lo que imponía precisamente es que, del un lado, del un lado, se fijaba precisamente la necesidad de abrir las fronteras de los estados para hacer que los productos, las mercancías, fluyan, fluyan alrededor del mundo, que era un contexto de libre comercio, ¿no? Y que, obviamente, se le debía imponer el precio que debía haber sido regulado por las fuerzas de oferta y demanda, eminentemente, sin que haya un tercer actor que se encargue precisamente de la regulación de precios, cosa que no sucedía en el sistema socialista, porque quien regulaba los precios era precisamente el Estado. Había esas dos corrientes, decimos nosotros, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y la denominada Guerra Fría. Sin embargo, emergían desde el sur nuevos pensamientos, y al sur le vamos a llamar a todos aquellos países que en algún determinado momento se los llamaba países subdesarrollados, y que, precisamente, venían de etapas de descolonización, que seguramente se les sumió en el subdesarrollo. Y esas corrientes de pensamiento, lo que decían es, oigan, nosotros también estamos en la palestra de negociación internacional, también hacemos comercio exterior, pero necesitamos que existan ciertos privilegios, porque no sumieron en el subdesarrollo, y necesitamos también que se equilibre el sistema. Entonces, ese proceso de equilibrio, eminentemente, se lo había estudiado desde la concepción de la implementación del modelo de sustitución de importaciones. Es decir, había que sustituir aquellos productos que llegaban a estos países con productos que debían haber sido producidos por los propios países, de tal manera de que, en el momento en que la industria nacional se fortalezca, podía manejar algún tipo de ribetes de competencia internacional. Bueno, esa era la idea. ¿Qué sucede con esto? Que los actores de libre comercio se enmarcaban en las escuelas de la sociedad global. Una sociedad global que la conocemos eminentemente por sus contextos de interdependencia. ¿A dónde nos vamos con el tema de interdependencia? De que las sociedades necesitan relacionarse en diferentes temas. O sea, no solamente desde el comercio internacional, sino también es la cultura, también son temas de educación, también son temas de migraciones. Bueno, una serie de cosas que hacen que el ser humano sea contextualizado como un ser en donde emerge las necesidades de relacionarse con otros pero en diferentes ambientes. ¿Ya? Entonces, como surge esta necesidad, la escuela de la sociedad global nos dice, oigan, seguramente el Estado ya no es precisamente una figura lo suficientemente atractiva como para que haya una relación entre sociedades internacionales y por lo tanto deberíamos crear nuevos organismos ya sea de carácter supranacional ya sea de carácter subnacional que puedan servir como entes reguladores de esos contextos sociales que sobrepasan las fronteras de los estados. y si ese era el concepto deberíamos de repente nosotros crear organismos supranacionales en primera instancia y de hecho se crea la organización de las Naciones Unidas y alrededor de la ONU precisamente todos aquellos organismos que entrarán a analizar las dimensiones que deberán ser interdependientes es decir aparecerá una organización mundial de comercio aparecerá una organización mundial de aduanas aparecerá una organización mundial de turismo aparecerá la UNESCO y de repente por ahí también deberían aparecer organismos financieros internacionales el banco mundial el fondo monetario internacional y bueno una serie de organismos cada uno con una especialidad cada uno con una determinada función pero que ya se convierten en instituciones que de una u otra manera empiezan a dar lineamientos para que los estados trabajen precisamente sobre esos lineamientos a eso lo llamamos configuración de un régimen institucional o sea un régimen que es dotar de ciertas estructuras dotar de cierta normativa para que precisamente el sistema internacional no entre en contextos de anarquía esa era la figura que se manejaba entonces también aparece la necesidad al interior de los países de decir si nosotros nos unimos de repente a la ONU nos unimos de repente a la Organización Mundial de Comercio pero necesitamos generar también organismos internacionales que vayan de la mano con la realidad que tiene cada uno de nuestros países y esa realidad es somos simétricos de repente tenemos una economía bastante parecida y por eso necesitamos unirnos ¿no? tenemos un emplazamiento o una localización cercana y por eso necesitamos unirnos de repente tenemos mercancías comunes y necesitamos unirnos ¿qué tenemos en común? esa idea lo que permite es precisamente crear organismos internacionales bajo un contexto de integración revisada ¿no? lo revisado sería entonces las simetrías que deberíamos tener entre países y se crean organismos como por ejemplo la Comunidad Andina de Naciones ¿no? la Asociación Latinoamericana de Integración la LADY ¿no? se creerá por el norte nafta ¿no? y una serie de organismos una serie de organismos regados alrededor del mundo que lo que manejaban como objetivo prioritario precisamente era realizar acercamientos en temas comerciales y en otros temas para que puedan hacer frente a los otros bloques que se estaban formando ¿ya? a eso lo vamos a llamar integración revisada ahora esos procesos de integración se volvían un poquito álgidos fuertes porque siempre por más que revisemos el contexto de los países siempre habría diferencias entonces miren por ejemplo aquí a nivel de la Comunidad Andina de Naciones siempre tenían más peso por ejemplo Colombia en su época Venezuela tenía más peso Perú y de repente nos quedábamos por ahí Ecuador y Bolivia sin peso y siempre pedíamos que haya prórrogas ¿no? prórrogas a que se implemente verdaderamente un área de libre comercio entonces no todos los productos no todos los productos tenían la posibilidad de transitar entre nuestros países bajo el contexto de libre comercio había que manejar temas graduales para que vayan bajándose las tarifas arancelarias ¿no? y se vayan quitando las restricciones entonces debía también asomar otra posibilidad es decir yo como país tengo la potestad de firmar con bienes con el país que quiera firmarlo entonces deberían aparecer bilaterales por ejemplo y dentro de ese concepto de bilaterales poder firmar un acuerdo de complementación económica con otro país ¿no? y ahí negociar temas de patentes y ahí negociar temas de inversiones y también negociar temas de libre comercio y lo que sea entonces podríamos nosotros empezar esos procesos de negociación bajo un concepto bilateral de acuerdo a las necesidades que teníamos en el país eso lo vamos a llamar nosotros funcionalismo entonces el funcionalismo precisamente nos permite a nosotros a través de las necesidades que tenga un determinado sector poder negociar con otro país para que se pueda implementar precisamente algún tema de tipo comercial y seguramente luego teníamos que especializarle un poquito más al tema y hablar de que ese funcionalismo que nos hablaba de tejer redes de negocios tenga que topar temas muy puntuales es decir temas puntuales relacionados con la idea de que podamos hacer por ejemplo una cooperación conjunta e instrumentar aquellas estrategias comerciales sobre las cuales puedan trabajar varias empresas o varios sectores de manera conjunta entonces la idea aquí la idea en el primer gran bloque de la sociedad global es que debíamos nosotros empezar a manejar algunos criterios sobre los cuales el libre comercio realmente se instrumenta fueron naciendo en algunos contextos no solamente bajo esta idea de libre comercio sino que también empezaron a gestarse uniones aduaneras por ejemplo acuerdos económicos o zonas económicas y una serie de variantes que dependiendo de el grado de movilidad y el grado de libertad que se daba no solamente al proceso de manejo de mercancías sino al proceso de movilidad humana se podían o no ir dando dentro de este contexto entonces muy bien hablamos del tema del libre comercio del otro lado en cambio estaban un bloque de países que decían no miren lo que necesitamos nosotros es de repente tratar de equiparar nuestras balanzas comerciales porque acuérdense ustedes que en el contexto mercantilista lo que interesaba era tener un saldo cero en la balanza comercial y si teníamos un superávit mejor es decir era muy pero muy 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 dable para los países el hecho de tratar de generar mayores exportaciones que importaciones situación que es bastante complicada hoy por hoy pero ese era el concepto que se manejaba en el mercantilismo entonces fieles a esas concepciones en cambio en el proteccionismo nosotros queríamos hacer lo propio es decir generar una estructura industrial fuerte para poder exportar pero no contábamos con la interferencia y con la mentalidad de los actores es decir empresas nacionales que al verse protegidas por el estado seguramente se conformaban con empresas nacionales y no iban a entrar en competencia con las otras y por lo tanto darles 5 10 años de paraíso fiscal significaba crear empresas ineficientes un actor segundo actor estados que a través de la implementación de medidas proteccionistas vieron en el proteccionismo una fuente segura de ingresos y esa fuente segura de ingresos seguramente no se iba a desarrollar la industria nacional sino a satisfacer los las 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 hambres de las el hambre perdón el hambre de las burocracias entonces miren había dos dos entornos que de repente hacían que este proteccionismo no funcione no porque un proteccionismo que funciona o que funcione si estaba muy bien dado en su estructura lo que debió haber hecho es fortalecer esas industrias esas industrias que estaban protegidas pero resulta que ese tema no se no se no se manejó por acá y más bien se creó empresas que eran ineficientes en el contexto internacional entonces ser dependiente ser dependiente significa que nosotros íbamos a establecer tareas proteccionistas ser dependiente significaría que nosotros vamos a seguir dependiendo de productos importados ser dependiente significa que vamos a depender de inversión extranjera ser dependiente significa que vamos a depender de préstamos internacionales para desarrollarnos allá si es que ese concepto de dependencia no todavía seguimos en dependencia esa es la idea no habría habría entonces otro grupo de otro grupo de teóricos que decían oigan lo que pasa es que los organismos internacionales son los que en primera distancia nos volvieron dependientes porque claro si nos vamos a los orígenes por ejemplo de la deuda externa nosotros sabemos que la gran la gran deuda externa empieza precisamente con los préstamos que se da a nivel de latinoamérica del fondo monetario internacional y que seguramente esos préstamos empezaron a darse para desarrollar aquellos sectores que nosotros encontramos y que aparentemente nos llevan a dar un bienestar económico alto por ejemplo cuando encontramos nosotros el petróleo tenían que prestarnos para 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 explorar para obtener el producto para trazar carreteras entonces nosotros fuimos y nos endeudamos ¿no? y bajo esa perspectiva precisamente algunos tratadistas decían oigan si nos metieron en este en este embrollo los organismos internacionales más aquellas otras fuerzas que les había mencionado sería mejor desconectarnos ¿no? y si algunos países estaban desconectados pero no necesariamente por convicción sino porque también el el mundo capitalista les dejó a un lado caso de Cuba por ejemplo se les desconectó del sistema del sistema mundial y claro uno diría desconectarse significa dejar dejar a un lado temas de tecnología temas de comunicaciones temas de avances científicos temas económicos ¿es desconectarse del mundo? sí sí eso es desconectarse del mundo y que seguramente dependiendo de cómo lo vea una determinada sociedad puede ser que sea bueno o malo pero depende cómo lo vea la sociedad si nosotros lo veríamos bajo un concepto eminentemente comunitario seguramente es bueno pero deberíamos también desinvestirnos de aquellos estilos de vida que vinieron a imponernos los los países occidentales entonces esa es una desconexión que va de la que va de la mano con la dependencia cuando esa dependencia es absorbente ¿sí? luego asoma por ahí la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein que nos dice precisamente que el capitalismo ha originado desigualdades la desigualdad del capitalismo porque se crearon actores internacionales que son los organismos internacionales que son las empresas multinacionales que estas empresas empezaron a crecer demasiado y se convirtieron en verdaderos en verdaderos imperios ¿no? se crearon sociedades internacionales servicios internacionales y todo eso seguramente frente a sociedades que no los desarrollaron originaron desigualdad sí hay una desigualdad imperante en el mundo hay extrema riqueza y hay extrema pobreza entonces por ahí como que deberíamos buscar nosotros una especie de equilibrio para todo esto pero parece ser que es harto harto pero harto complicado tratar de identificar ese equilibrio entonces el sistema mundo nos dice a nosotros que existe una división de países ¿no? los países del centro que son los que gobiernan y los países de la periferia que son aquellos que deberían seguir los mandatos de los del centro para poder entrar en un proceso de desarrollo eso nos dice el sistema mundo y por ahí también hablar por ejemplo de la epistemología del sur de de Sousa da Silva ¿no? en donde él nos dice que los países del sur precisamente somos el resultado de aquellos procesos de colonización fuerte que se vio aproximadamente por 500 años y que durante esos 500 años los países desarrollados podían alcanzar su desarrollo precisamente porque venían a explotar a las colonias entonces ahí ¿qué les convenía a ellos? importaciones sí pero importaciones a cero costo ¿no? porque primero implementaban su hegemonía de poder y luego hacían que los centros se desarrollen en detrimento de las de las debacles que se que se producían en las colonias muy bien entonces miren ahí están los dos contextos teóricos que sustentan que sustentan la relación o libre comercio o proteccionismo ¿ya? hacia dónde nos vamos ¿cuál sería la idea? bueno primero hablemos de que si 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 queremos desarrollar un concepto de libre comercio deberíamos eliminar todo las todo el tema de de contextos arancelarios sino arancelarios deberíamos irnos por ese lado ¿ya? es decir una una libre negociación de mercancías en donde el beneficiario seguramente sea el consumidor final y por ende la sociedad ¿no? entonces yo me imagino que acá por ejemplo acá en el país nosotros podamos conseguirnos un auto como se consiguen los autos en Estados Unidos en Europa un auto de 10 mil dólares ¿no es cierto? y que sea un un auto con unas características tecnológicas muy interesantes ¿ya? que podría que podría ser o que consigamos un un teléfono de última de última generación en unos 400 dólares ¿no es cierto? y que de repente haga que nosotros veamos que en un país en un país que aparentemente tiene este contexto de su desarrollado no puede ser que tenga precios mucho más altos que los países que tengan contextos o ribetes de desarrollados ¿no es cierto? o sea si nosotros implementamos un libre comercio ojo bajo la perspectiva del consumidor sería excelente porque aprovecharíamos las economías de escalas de terceros países y tendríamos productos a menor costo no se olviden ustedes por ejemplo el tema de que en textiles en los países desarrollados uno coge una prenda dos tres puestas y se acabó el tema de la prenda o sea ya no pasa nada por eso se desarrolló por ejemplo esta empresa Sara ¿no? que su dueño es uno de los multimillonarios del mundo precisamente bajo ese concepto la prenda sirve para dos puestas no sirve para nada más ¿sí? ¿por qué? porque de repente en libre comercio podemos acceder a una a una prenda barata y mucho más fácil resultaría comprar por poco tiempo y después y después nuevamente comprar pero no sé si eso llamarlo consumismo entiendo yo que es un consumismo y tampoco sé si es que a eso sería un un buen concepto actitudinal de un determinado consumidor que no piensa en el planeta porque de hecho las materias primas nacen del planeta y veríamos que pasa por ahí en cambio con el entorno ambiental que nosotros deberíamos cuidar esto como contexto como contexto del libre del libre comercio en en libre comercio prioritariamente deberíamos atar esta tendencia a lo que son a lo que es a lo que es el tema de acceso a los mercados de las mercancías un acceso a mercados que ha sido privilegiado prioritariamente por la organización mundial de comercio siempre siempre han estado atrás de temas como por ejemplo el tema de la agricultura que se trate de liberar precisamente esas restricciones que podrían asomar bajo esa figura porque porque claro a los países desarrollados les interesa que existan los grandes viveros en el mundo un gran vivero podría ser Brasil por ejemplo un gran vivero podría ser la Unión Soviética que tiene múltiples recursos naturales y que de hecho son contextualizadas así bajo una idea geopolítica mundial al momento en el que por ejemplo se trataba de implementar el tema de las BRICS se decía que Brasil y Rusia podrían precisamente entrar dentro de esa relación y se dejaba a China por ejemplo como el gran proveedor de servicios y se le dejaba a la India como el gran proveedor de manufacturas entonces por ahí como que este tema de los accesos a los mercados de mercancías iba tomando también tributas de implementación de la famosa División Internacional del Trabajo en donde un grupo de países se especializarían en el desarrollo de ciertos productos y servicios y otro grupo de países íbamos a ser los que precisamente proveamos de de materias de materias primas para que se pueda satisfacer por ejemplo temas alimenticios entonces hay esa división y seguirá habiendo la división mientras no haya un cambio geopolítico geopolítico mundial las sociedades también se las visualizaba diferente la sociedad del norte la sociedad del sur la sociedad del norte que era aquella sociedad en la cual aparentemente tenía historia denominada sociedades históricas porque su historia se fundamentaba eminentemente con el desarrollo del proceso de escritura y las sociedades del sur que eran aquellas sociedades consideradas como primitivas y que seguramente simplemente eran el el rezago de un contexto social que quiso ser pero que todavía que todavía necesita pensarlo para hacerlo entonces miren por ahí nosotros tenemos algunas algunas ideas pero en el momento en el que se implementa precisamente estos temas de proteccionismo nacen algunas algunas ideas ideas proteccionistas vienen a través o vienen a través de la implementación de medidas arancelarias de la implementación de medidas no arancelarias dentro de las medidas arancelarias por ejemplo la fijación en términos de valor de aduana del famoso denominado ad valorem que es una tasa impuesta de acuerdo al valor de mercancías viene dada las medidas arancelarias en términos monetarios que puede ser con derechos específicos por ejemplo a ver me invento en este momento para no entrar todavía en la parte de datos voy a pagar 12 dólares por kilo de zapatos ya esa es una medida de carácter específico no o por unidad de medida o sea entonces voy a pagar por par de zapatos no o voy a pagar 2 dólares por grado alcohólico de una de una determinada bebida allá chévere esas son medidas arancelarias no pero de tipo monetario ya y en algunos de los casos recuerdo yo hace unos años se implementaban aranceles aranceles mixtos es decir se topaba términos términos de valor en aduana de ad valorem y de derechos específicos ahora cuál es el tema que también se implementaba algunas modalidades es decir se fijaba unos unos costos fijos que se lo dirimía a través de unas tarifas únicas es decir por ejemplo yo cogí y decía miren sobre las sobre los textiles vamos a cargar un 20% y no importaba el monto sea cual fuera el monto se cargaba el 20% a las importaciones de las de las mercancías pero también se podía implementar los contingentes arancelarios que decía una vez que usted sobrepase tal monto de mercancías pagará un derecho arancelario mayor muy bien entonces eran esas las modalidades de implementación de medidas arancelarias entonces miren que si nosotros empezamos a trabajar sobre estos temas arancelarios lo que podría pasar es que precisamente esos recursos tributados por las empresas vayan directamente a un arca fiscal que es común es decir un arca fiscal que recibe dineros de diferentes lados y que precisamente por no tener la cautela de separar los recursos dependiendo del origen de y ahí me refiero eminentemente a esto yo importo vehículos le cargo una tarifa arancelaria a los vehículos y esa tarifa arancelaria que debía ser cargada debía haber sido destinada a una cuenta especial para implementar no solamente ayudas sino también inversiones ¿en qué sector? en el sector de los vehículos entonces ahí sí decíamos ese contexto de política comercial va a servir al sector industrial pero la cosa no funciona así pues la cosa funciona de tal manera de que los ingresos que se recaudan van a un arca fiscal común y luego serán repartidos como deban ser repartidos o como quieran ser repartidos de parte de los gobiernos esa es como idea central ahora ¿qué sucede? también pueden implementarse medidas no arancelarias y estas medidas no arancelarias sobre todo por ejemplo en el tema de exportaciones a través de los famosos certificados de origen ¿no? en el cual uno tiene que demostrar que la mercancía es originaria de tal país o de tales zonas ¿no es cierto? ¿para qué? para que puedan exonerarse de ciertos de ciertos impuestos a las exportaciones ¿no? entonces el certificado de origen deberá precisamente denotar que las materias primas y el producto determinado en un determinado porcentaje provienen de un lugar donde nosotros tengamos un acuerdo comercial y por lo tanto yo puedo acceder precisamente a liberar a esas mercancías y también podríamos nosotros adoptar por ejemplo dentro de las medidas no arancelarias medidas de defensa comercial como son el antidumping ¿no? es decir puedo tener la potestad la potestad de de analizar los precios en mercado nacional y ver si es que los precios en mercado internacional son más bajos que en el mercado nacional es decir oigan aquí me están generando antidumping es decir están buscando están buscando mercados internacionales ¿no? pero con una estrategia comercial de fijación de precios que no necesariamente es la más es la más clara ¿sí? y a eso la denominaremos antidumping y tenemos también por ahí derechos compensatorios ¿no es cierto? y tendríamos también por ejemplo el tema de las de las salvaguardias entonces miren como que podemos ir jugando con varios instrumentos con varios instrumentos comerciales que nos permitan precisamente tratar de regular el comercio internacional si a esto nosotros lo llamamos entre libre comercio y proteccionismo yo simplemente invito a que denotemos o a que identifiquemos cuáles serán cuáles serán aquellas aquellas posiciones sobre las cuales nosotros podamos podamos precisamente establecer nuestro sistema de pensamiento creo yo que aquí uno tiene que ser lo suficientemente dúctil como para tratar de identificar las necesidades de los sectores es decir me encantaría a mí me encantaría un libre comercio que que permita que permita que los los consumidores hagan uso de esas ventajas que les ofrecen las empresas en el mundo es espectacular un libre comercio de ese tipo que no caigamos en consumismos porque seguramente caer en consumismos significa significa que nosotros vivamos vivamos para seguir comprando productos productos que seguramente ya tenemos en casa ¿no? que no tenga 10, 15, 20 pares de zapatos y me ponga dos ¿no? no tiene sentido eso es entrar en consumismos ¿por qué? porque también habrá que entender que la la economía o el crecimiento económico no debe ser infinito no debe haber un crecimiento económico infinito debe tener toda una determinada medida pero si hay un libre comercio de ese tipo también sería importante que identifiquemos si es que en algún sector amerita que nosotros manejemos una política proteccionista pero ojo estos proteccionismos no a largo plazo porque el largo plazo en proteccionismo involucra crear elementos ociosos al lado elementos ociosos bajo perspectiva empresarial bajo perspectiva estado el estado tiene que emerger como una figura reguladora como una figura de apoyo al desarrollo de los sectores yo me imagino por ejemplo un ministerio de comercio exterior me imagino un ministerio de salud me imagino un ministerio de agricultura me imagino una Cenecit apoyando a cada uno de los sectores en lugar de estar imponiendo regulación tras regulación y tras regulación sobre textos de la calidad entonces el concepto no es ponerse del otro lado el concepto es ponerse al mismo lado para remar precisamente hacia un mismo lado entonces deberíamos nosotros pensar en que estos organismos estos ministerios deberían empezar a ser un soporte de repente las empresas empiezan a tener miedo a las decisiones comerciales que emergen de un determinado estado y muchas decisiones hacen quebrar empresas miren lo que pasaba por ejemplo cuando en algún momento se implementó el feriado bancario a quebrar empresas miren lo que pasaba cuando había devaluaciones a quebrar empresas y así una serie de instrumentaciones que lo que hacían era precisamente no estar de lado de aquel sector de aquel sector que genera también empleo no podemos nosotros aquí empezar a hablar de los ricos y los pobres y satanizar a los ricos porque seguramente algún esfuerzo han de haber hecho para llegar a hacerlo y también si te dan empleo que bueno no todos podemos ser gestadores de empleo entonces miren los equilibrios tendrán que empezar a emerger y precisamente ese es uno de los temas ahora no sé en qué momento no sé en qué momento se perdió la economía comunitaria que nosotros practicábamos por acá por las por las zonas andinas es que nosotros no éramos ni libre comercio ni proteccionismo tampoco éramos socialismo y tampoco éramos feudalismo y tampoco éramos monarquismo nosotros éramos lo comunitario que hay muy buenos ejemplos de lo comunitario y a nivel internacional y de repente miren a pesar de que muchos de los muchos de los actores de la academia estamos en contra por ejemplo de la wikipedia porque porque creemos que la ciencia eminentemente eminentemente se la gesta a través de papers y de pronto la ciencia sí pero el conocimiento debe ser compartido y a mí me parece un gran ejercicio de la wikipedia para compartir conocimiento y eso es economía comunitaria entonces uno tiene que entender uno tiene que entender que las aperturas hacia nuevos sistemas de pensamiento tienen que empezar a emerger y seguramente cuando nosotros veamos que entre libre comercio y proteccionismo hay algo en el medio que es el comportamiento ¿no? ese comportamiento sano nos lleve a desechar precisamente cualquiera de esas dos doctrinas nos lleve a desechar digo yo porque yo no necesitaré proteccionismo si es que seguramente estoy consciente de que mi empresa me da lo suficiente como para poder vivir tranquilo no necesito que me protejan porque mis ansias de crecimiento ya no son tales ansias de crecimiento y si no necesito que me protejan yo no he visto no he visto algún 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 productor nacional que hace la mano y que ponga la demanda ante el cómex como cuando saben poner en el en el tema de decir oigan protejan a mi sector yo no he visto que digan oigan ya dejen de proteger a mi sector ya dejen de protegerlo porque nosotros estamos bien eso hasta ahora no veo todos pedimos protección ¿no? del un lado y del otro lado ¿no? no he visto un comportamiento de libre comercio en donde precisamente a pesar de que yo tenga recursos económicos diga no ya no ya voy a dejar de comprar tal cosa y ahora me voy a dedicar a invertir en sectores que les hace falta desarrollarse y no me importa la rentabilidad no ya no me importa la rentabilidad lo que me importa es de repente ayudar un poco ¿no? y que las retribuciones vengan solas por el concepto comunitario entonces miren como que ahí deberíamos nosotros ir pensando en que existen existen una serie de alternativas para empezar a mejorar un determinado comportamiento me acuerdo me acuerdo en este momento de la famosa teoría de John Nash de la teoría de los equilibrios de John Nash y él precisamente planteaba ese tema todos los actores dentro de un sistema tienen que ganar decía él todos tienen que ganar y me acuerdo la famosa escena de la la famosa escena de la rubia cuando tres cuando algunos amigos no sean tres o cuatro veían a tres o cuatro mujeres al frente y dentro de ellas y dentro una de ellas era una rubia que en esa época al parecer estaban de moda y resulta que que al momento de elegir los tres o cuatro amigos querían estar con la rubia y Nash decía no y si mejor estamos con uno con una mujer diferente todos estaríamos con una mujer y no nos pelearíamos al momento de querer conquistar solamente a una que de pronto era lo más lógico porque era entrar en equilibrio y cuando se implementaba ese tema en todo uno por ejemplo acá en Dynx decía esto y cuáles son los beneficios de los actores que están en el proceso el beneficio de la empresa emisora de tarjetas de crédito es una utilidad pero para que tenga utilidad los los canales deben también utilizar hacer utilizar las tarjetas de crédito a sus consumidores el beneficio del canal también será tener una utilidad porque puede vender a aquellas personas que no tienen efectivo para lo cual utilizarán su tarjeta de crédito y cuál es el beneficio del consumidor ojo no le cargue la tarjeta y no le cargue la empresa del canal un 8% adicional no no le cargue solamente háganle sentir que los dos están trabajando mancomunadamente y que el beneficio del consumidor sea haber podido comprar un determinado producto que sin tarjeta no lo podía comprar muy bien entonces los tres tenían utilidad ya entonces yo aquí llamo precisamente a reflexión de este tema porque deberíamos entrar aquí entrar en algunas comprensiones no quisiera no quisiera manejarle bajo un concepto muy fuerte ese tema que ustedes ven ahí en pantalla no es cierto que es el ejercicio de la transdisciplinaridad algún rato lo haremos pero la transdisciplinaridad precisamente nos lleva a tratar de identificar los niveles de la realidad que vive cada una de las instancias y a tratar de comprender esos niveles de la realidad porque me pregunto a ver si nosotros fuéramos un país desarrollado ¿cuál sería la política que querríamos implementar? libre comercio simple ¿sí? si nosotros fuéramos un país africano ¿qué política quisieramos implementar? yo lo que quisiera es que me descolonicen y que me dejen en paz porque me colonizaron y me dañaron tanto tiempo ¿sí? y si mi política es ahí en el caso de los países africanos la desconexión me desconecto del mundo no tengo ningún problema el mundo nos ha hecho demasiado daño ¿sí? mi política y si de repente yo fuera un un nazi de la de la Alemania de la primera y la segunda guerra mundial y quiero seguir conquistando ah bueno este es mi concepto que yo quiero conquistar listo ah entonces los niveles de la realidad bajo la perspectiva transdisciplinaria lo que nos deben hacer comprender es la realidad que vive el otro porque para el otro su realidad es su verdad para el otro su realidad es su forma de vida entonces ¿qué tenemos que nosotros de empezar a hacer a comprender las realidades de tercero de terceros ¿no? para tratar de alzar la voz cuando hay que alzarla ¿no? pero con grandes comprensiones eh de repente no nos ponemos en el zapato de un gobierno en los zapatos de un gobierno eh porque el gobierno no nos no deja las no deja las las cuentas claras ¿no? pero si es que por ejemplo un gobierno tuviera la apertura de decir miren estas son las cifras de cómo está económicamente el gobierno primero nosotros podemos decir ah ya ¿hay salida o no hay salida? primero y segundo deberíamos nosotros o sí tendríamos que empezar a plantear alternativas pero viendo viendo desde la posición del otro ¿sí? y seguramente si encontramos posiciones malhabidas maldadas y todo chévere no pasa nada ahí cogemos y podemos recriminar a un determinado gobierno ¿no? pero si no nos dan ni siquiera las cifras ¿cómo recriminarlos? ¿no? solamente apunte apunte recoger lo que dice el uno y lo que dice el otro mire el ejercicio transdisciplinario aquí dentro de lo que es el libre comercio y el proteccionismo a nosotros nos aclararía mucho mucho el panorama del país mucho el panorama del país cuando se abra precisamente las cuentas y nos digan tanto recaudamos por política comercial en cada sector chévere se fue y vamos a tratar de entender esas cifras y con esas cifras ¿qué podemos hacer por cada uno de los sectores? ¿ya? ¿y qué podríamos nosotros y cómo podríamos nosotros entender por ejemplo ¿no? un libre comercio que en cambio nos genere impuestos que nos genere impuestos directos como el IVA ¿qué tendrá más peso? ¿un IVA fuerte con movimiento de capital fuerte con circulante fuerte o unas tarifas arancelarias que nos restringen y nos hacen más caro un determinado producto ya se los dejo como 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 tarea de pensamiento este tema porque ahí nosotros deberíamos manejar o hacer un poquito de números para precisamente identificar si es que nos deberá interesar un libre comercio que seguramente genera aperturas y un proteccionismo que seguramente genera mucha pero mucha desventura le agradezco mucho hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!